Activistas del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos reportaron hoy que se mantiene una calma cautelosa en la zona para desescalar el conflicto sirio, tras comenzar el alto al fuego la medianoche del viernes, pactado por Rusia y Turquía. El organismo constató que los aviones rusos y del régimen habían suspendido las operaciones aéreas en Idlib, en el noreste de Siria, que se estableció como zona de desescalada. Aunque reportó ciertas fricciones entre los grupos de oposición y del gobierno, en general, los beligerantes parecen observar un alto al fuego en dicha zona afectada. Al ser entrevistado en el avión en su regreso de Moscú rumbo a Ankara, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que tal vez se comunicará cada dos días con su homólogo ruso Vladimir Putin para mantener esta calma. Reiteró que su visita se motivó por la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, firmado en diciembre de 2015 para poner fin a la guerra civil en Siria. «Nuestro propósito al venir aquí era proporcionar un alto al fuego. Alabado sea, por supuesto, estaremos atentos en cualquier momento contra las posibles violaciones y ataques del régimen», subrayó Erdogan. Además de aclarar que no quedó afectada la relación con Rusia, dijo que su política de puertas abiertas en las fronteras de territorio turco se mantendrá. Los dos países establecerán un corredor de seguridad de seis kilómetros al norte y seis más al sur de la autopista principal que conecta Alepo con la Taquia, además de realizar patrullajes conjuntos en dicha vía.